Yo escuché hoy un episodio de Escuela de Nada. ¿Completo? Sí. ¿Y es? ¿La risa? ¿En el avión? Sí. ¿En el avión? Entonces estás loco, weón. Bueno, para que sea... Tú eres la persona que consume más cosas raras en un avión. ¿Me hago cuenta? Uh-huh. Ya me han creado. ¿Se lindió uno raro? No, primero... Es que... Sabes que ni siquiera es la música, sino el formato. O sea, tú buscas música en la pantallita. No, no, no. Pero ya los aviones, los últimos que me han tocado no tienen pantallita. Entonces lo que he hecho es bajar podcast antes o pagar internet y pues... Hoy escuché, por ejemplo, un ratico de un episodio de Dane Cook en un podcast de comedia. Escuché un episodio completo de Escuela de Nada. Escuché música un ratico. ¿Adel? ¿Sabes qué? No, la nueva Adel. La nueva Adel está buena. Adel Bles. Está buena. Coño, pero Adel... Adel gaso. Sí, por eso lo digo. Es que lo dije. Pues dije, qué huevón. Eso seguro lo ha dicho un montón de gente. Pero bueno. Claro, es que... Es que por eso lo dije, por lo de Adel. Estamos calentando, estamos calentando. Está linda. No, entonces nos calientas así. Estamos calentando una cucharra. Está lindísima Adel, por cierto. Siempre ha sido lindísima. Pero coño, yo creo que tiene que meterle algo diferente a su música. No, no. Es lo mismo. No, al revés. Yo creo que la gente busca Adel pa' eso. ¿Tú estás conmigo o estás con Ignacio? Estoy contigo. ¿Verdad? O sea, como que siento que... Ah, pero ustedes son muy machirulos. No, 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 no. Yo te voy a decir algo. A mí me encanta Adel. Me encanta Adel. Pero, eh... Te vas a esperar el tono político. Mira, 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 mira. A mí me encanta Adel, bro. Claro, claro. Ey, aquí no hay hate. Pero me parece que... Coño, ¿otra vez es lo mismo? No, porque antes era Jailov. Métele unas trompeticas, una mano. Una trompetica, pero ¿tú qué quieres? ¿Es que la caraja esté en escape? Métele unos highlights. No, no. Adel en escape. No, no, ya va. Hay canciones de Adel que tienen trompeta. Quiero aclararlo. Hello. No, no, es que bueno, la trompeta tiene como un pedito medio orquestal, no sé qué. ¿Ya no? ¿Otra vez esto es hello? No, bueno, pero está buenísima. Ojo, ya va. Tú quieres ver con toquilla. Ya va. Adel, con toquilla, güey. No me malinterpreten. Está buena, pero... Adel. Ah, está, está. Sí, claro. No, pero Adel siempre fue bellísima. Sí, sí. No, estamos dudando. Yo estoy... Yo soy Tim... Siempre Adel ha sido bella. Yo soy Tim Carmen, te lo digo de uno. Yo también, yo también. Yo también, yo también, yo también. Yo también, yo también. Yo también, yo también. Estoy ahí, estoy ahí, estoy ahí. Va a tener un día agarrado. Pero mira, ¿sabes qué? En estos días tuve... Mira esta reflexión. Qué rara. Esto... O sea... Ok. Caí como en un huequito positivo. Pero... ¿Cómo es un huequito positivo? Pero a partir de una anécdota. Reflexivo. Sí, es como un huequito reflexivo. Pero dije, qué loco, como... Porque tú hablas eso como si tú estuvieras tapando una bolsa de pañina de droga. Marico, pero... No, para que no sube el gas. Eh, chiqui. Tenías tiempo, ¿no tomas pex? Sí, qué fácil. El olor del gas, ¿no? Sí, el bicho como que calladito aquí. El... Ahí me sacó la piedra. ¿Sabes la gente que tú dices como que... Bueno, sirve Coca-Cola ahí. Y hacen así. Dale, si va. Largo. No te puedes lanzar. Sí, largo. Pero marica, ¿por qué te molesta eso? No, porque sabe mal. El... Tiene que ser... Rápido. Tú lo abres rápido. Quiero ya, quiero ya. Como si estuvieras haciendo un acento en un graffiti. Claro. Coño. Claro. Claro. No, la O. No estás haciendo... No, un pequeño trazo. Claro. El palito de la Q. El palito de la Q. Exacto. Raro. Este... Y si lo tienes que arreglar... Cap. 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 Gracias por ver el video.